Con una alborada con derroche de pólvora y repique de campanas, vecinos y el comité de festejo comenzarán la feria en honor al Cristo Negro de Esquipulas en el municipio de Liure, departamento del Paraíso. Pues verdaderamente es un placer enorme estar frente a toda una población llevando a cabo lo que es nuestra tradicional feria patronal en honor al Cristo Negro de Esquipulas, buenos augurios, buena celebración y por ende a disfrutar de lo que se llama una amplia gama de fiestas como se ha venido desarrollando anteriormente. Pues la feria está planificada arrancarse el miércoles 12 al domingo 16 de enero, cinco días pero bien concurridos. El 12 que es miércoles arrancamos en la noche con lo que es la presencia de una banda en el parque donde nos dará la alegría previo a dar por inaugurada la feria por el señor alcalde y el presidente de Feri Liure. Seguidamente tendríamos lo que es la fiesta bailable que arrancaríamos con Rancheros del Sur, precios accesibles que se están manejando por parte del comité. Seguidamente tendríamos el baile de la mojiganga que viene ya con ese ser que le da ese toque especial de lo que caracteriza nuestra feria a los libres, el disfraz. Tenemos la coronación del rey feo, tenemos lo que es la gran fiesta bailable con los halcones de San Pedro Sula. El viernes 14 que es el día principal que se ha manejado en una feria como la nuestra, un 14 de enero, una cuadrangular en el estadio municipal Selindiscua. La regia coronación de su majestad Andrea I y la gran fiesta bailable en su honor que se presenta desde San Pedro Sula, Casabia Agrupación. En media se presenta con nosotros los reyes de la punta, lo que es este Roland de la Ceiba. Y la última noche que es el domingo 16 de enero, noche de colores y lo que es la despedida de su fiesta bailable con el grupo musical La Gran Banda de San Pedro Sula. Los juegos mecánicos ya están instalados en el parque para que la población pueda disfrutar. Con trabajo de campo de Pedro Chávez para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.